Mi nombre es Marta Lucidas Abogal, soy estudiante de maestría en ingeniería, énfasis ingeniería industrial de la Universidad del Valle, y en los meses de junio y julio realicé una estancia de investigación en el Center for Infrastructure, Transportation and Environment de la Universidad de Rensselaer Polytechnic Institute en Estados Unidos. Esta estancia de investigación se origina por una invitación del director del centro, el profesor José Holguín Veras, en donde me brindó la posibilidad de conocer los integrantes del grupo, los investigadores que trabajan en ese centro, los proyectos que ellos desarrollan y las principales líneas temáticas que abordan, que son en este caso la logística humanitaria y los sistemas de transporte de carga. Conocí los proyectos que estaban trabajando, los principales resultados que han obtenido en algunos de esos proyectos, y posteriormente pasé ya a estudiar específicamente dos proyectos. Uno de ellos está asociado al uso eficiente de la energía en la logística, en el cual logré conocer un listado de iniciativas que buscan tener un mejor uso de la energía en términos de la logística y cuáles son los principales resultados que generan implementar esas iniciativas. El segundo proyecto es poder determinar cuál es el impacto que tiene la congestión en los costos logísticos de una cadena de suministro. Esta experiencia fue muy importante para mí porque primero logré conformar una red con otros investigadores para poder desarrollar futuros trabajos con ellos, y en segundo lugar porque me ayudó en uno de los apartados de mi tesis de maestría que está relacionada a la cuantificación de la generación de las emisiones de dióxido de carbono, dado por el transporte de carga en una red o en una cadena de suministro que es necesario realizarlo. Para mí como estudiante de maestría fue muy importante esta experiencia porque uno es una experiencia internacional en donde pongo digamos en práctica mi nivel de inglés, adicionalmente pues me mostraron unas metodologías y unos modelos que aquí no he trabajado, entonces implicó como ir un poquito más allá o avanzar en cierto conocimiento que aquí no he tenido digamos tan fácil acceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.